Se anda caminando mucho, se anda hablando con la gente. En general tenemos muy buena recepción. Lo que pasa es que hay un malestar de la gente con la política y sobre todo con el gobierno, importante, y eso genera un rechazo para casi todos. De tener que sentar tranquilo a hablar con ellos y decirles que mucha gente hay que insistir en que hay que ir a votar. El que no va a votar en realidad lo que está haciendo es ayudar a quien gobierna en estos momentos, es mantener el estatus quo. Entonces a la gente hay que pedirle que participe. El voto es la manera de generar una sana rebeldía y producir los cambios que hacen falta cuando uno no está de acuerdo con quienes están gobernando. Y me parece que esto es lo que está pasando. Se nota un malestar con el gobierno provincial importante y también con el gobierno nacional. ¿Cuál es el objetivo de su sector dentro de la interna de Juntos por el Cambio? La misma pregunta la hacía otro referente días pasados. Se ve desde el sector de Manzi la llegada de algunos referentes a nivel nacional, el propio Lalleta, pero del sector de Patricia Burlich aún no. ¿Cuál es el objetivo, Néstor? Bueno, el 6 de agosto viene el candidato a vicepresidente, Petri. Va a estar en Catamarca, así que bueno, vamos a acompañarlo. Tenemos una fórmula provincial muy fuerte, la de Fama con el Grillo Ávila y además combina un sector importante junto con el cambio del radicalismo con un sector del peronismo disidente, con un candidato intendente como Francisco Monti, que hace un conjunto en sí que es muy valorado por la gente. Entonces, a eso sumarle la fuerza, digamos, del cambio que tiene Patricia Burrich, que es una mujer que viene a poner orden y a poner justicia, digamos, en donde no lo hay en estos momentos. Yo creo que esa fortaleza de Patricia, más lo de Flavio y lo del Grillo acá con Francisco, hace que estemos confiados en que vamos a tener una muy buena elección paso, ¿no? Justamente, haciendo hincapié y por último le consulto, ¿existe esta diferencia que se habla dentro del ámbito político y periodístico de Patricia Burrich sobre la RETA a nivel nacional? ¿Si podía pasar lo mismo aquí en Catamarca? Mira, de las últimas 10 encuestas nacionales, con lo que eso significa, porque las encuestas no han estado muy acertadas últimamente. Te diría que en las últimas 10 encuestas que he visto, hay 9 encuestas que le dan primero a Patricia y hay una que le da por muy poquito primero a la RETA, ¿no? De todos modos, bueno, la verdad se hace el día 13 de agosto cuando terminemos de contar los votos, digamos. Yo creo que hay que trabajar, que nadie tiene ganada la elección, que hay que ponerle mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y sobre todo hay que conversar con la gente para darle esperanza, ¿no? Porque la gente está muy decepcionada. Entonces hay que decirle que hay posibilidades de cambiar el país, que se puede hacer, que por supuesto no es mágico, no es que se arregle de un día para el otro, porque realmente cuando uno se hace cargo del país recién se da cuenta cuál es el nivel de deterioro que pueden tener las cuentas públicas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.